Cuando hay proyectos de ley de no cobrar la reinscripción, eso no va a prosperar, porque es que los colegios privados es una cosa y el sector público es otra, ya que a los profesores del sector privado hay que pagarles el año completo, los 12 meses del año, por esta razón hay que cobrar la reinscripción, porque eso sirve para pagarle a los profesores, y hay que pagarle el año completo, enterito a ellos, a los profesores, esa es mi opinión, y creo que eso no va a prosperar en la Cámara de Diputados. Excelente, excelente decisión por la Cámara de Diputados, porque eso viene ya para nosotros, la masa pobre, que tenemos niños inscritos en colegios, entiendo que es muy buena, excelente decisión, esperando que sigan así, y que sigan aprobando cosas de provecho para nosotros, la masa pequeña. Sí, claro, porque eso se pasa muy bien, por ahora estamos en el gobierno que estamos, y vamos a ver si echamos para adelante, porque siempre y cuando, esto no está muy bueno, la cosa está muy mala. En caso que lo aprueben, nosotros aquí como institución, no le llamaríamos inscripción, le llamaríamos gastos operacionales, que son los gastos que se hacen al hacer los trámites y preparar los expedientes a los estudiantes. Nosotros no las cobraríamos, repito, cobraríamos entonces los gastos operacionales, le cambiaríamos el nombre y así iremos a hacer todos los colegios del país. Bueno, yo, para mí, yo no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Porque ya los que están inscritos no debieran de cobrarles de nuevo.